Música Estamos en la finca Rodesnera Pizarrilla... ...dedicada a la explotación de ganado vacuno de raza berrenda... ...nuestro entorno está situado en el término municipal de Serradilla... ...de la provincia de Cáceres... ...y somos Preparque Natural de Monfragüe... ...la finca es una desa... ...tenemos 120 vacas nodrizas... ...y el recrío correspondiente a los partos del año 2020-21... ...más lo que quedó del año 2020... ...las hembras salen en el 100% para vida... ...y los machos pues van a sacrificio al año de... ...de edad más o menos... ...entre 500-550 kilos... ...una de las medidas que hemos tomado... ...para intentar reducir nuestra huella de carbono... ...es la modernización de la maquinaria... ...hemos comprado un tractor... ...que cumple las necesidades... ...que realmente tenemos en la finca... ...para el manejo y para la siembra... ...actualmente llevamos un par de años sin sembrar... ...pero lo que hemos estado sembrando... ...eh, lo hacíamos con... ...una labor tradicional... ...una actuación importante... ...que se está llevando también en la finca... ...es el aprovechamiento... ...eh, rotacional de pastos... ...eh, tenemos una gran cantidad de cercas... ...e intentamos... ...eh, dejar un periodo de descanso... ...eh, importante en esos pastos... ...para poder manejar el ganado... ...y que realmente... ...eh, obtenga esa capacidad de rebrote... ...el suelo... ...también lo que conseguimos es... ...eh, necesitar... ...eh, menos suplementación... ...a la hora de tener que alimentar... ...a, a las vacas... ...e intentar... ...que ese pasto que producimos... ...tenga una mayor calidad... ...tenemos también... ...alguna zona... ...eh, mejorada genéticamente... ...con mejora de pastos... ...con introducción de... ...leguminosas... ...que sube la fertilidad del suelo... ...además de ser una actuación... ...que... ...sirve como sumidero de... ...de carbono".